¡Claro! 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 ¡Ay, carajo! ¡Claro! ¡Abatido, apatido! No necesitando reconocimiento aéreo. ¡Cuidado a disparar, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Asegurando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí hacia la espalda! ¡Vamos! ¡Aquí hacia la espalda! ¡Vamos! ¡Saxe a la verga! Necesito... Necesito algo disparar de caer a esta cosa ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Estoy sacándole primero antes de comenzar con las armas Con su arma Sí, yo también desbloqueé todo primero antes de... ...de sacar los... los cabudos ¡Uy! 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 ¡Me la pelaste, cucaracha! ¡Quítese a la verga! ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Esto es la verdad! ¡Ah, carajo! ¡Sí, ya! ¡Quítese a la verga! ¡Quítese a la verga! ¡Es bueno, están llamados! ¡Tamo! ¡Echa la verga! ¡Echa la verga! ¡Tamo! ¡Uy! ¡Acabé! ¡Muere un poco! ¡Echa la verga! ¡Echa la verga! ¡Me voy a trabajar, mi amor! ¡Oye! ¡Ay! ¡Que duela! ¡Que duela! ¡Que duela! ¡Que duela! Gracias.